Hola amigos del Magazine de la Radio, yo soy Ricardo Triana Hoy estamos en el evento de lanzamiento del Huawei MateBook y del Huawei Nova Plus Estos son dos dispositivos que están enfocados a públicos diferentes y les voy a contar uno de los aspectos relevantes de cada uno de ellos En el caso del MateBook estamos hablando de un computador es nuestra primera incursión como empresa en los PCs y en este caso hemos querido hacer esa incursión con un computador tipo 2 en 1 en el cual tenemos un excelente diseño es un equipo muy liviano en donde podemos quitar el teclado y tiene otra serie de accesorios que lo complementan como por ejemplo una bahía de expansión que llamamos MateDoc y un Stylus que llamamos MateTen que van a estar incorporados en el paquete que viene para Colombia Todos estos elementos tienen un excelente diseño y tienen un peso que es mucho más bajo de lo que estamos acostumbrados con otra clase de marcas y otra clase de computadores portátiles En el caso de la pantalla es una pantalla de 12 pulgadas en diagonal en donde tenemos una resolución QHD que quiere decir que tenemos 4 veces la resolución de una pantalla HD o de alta definición Estamos soportándonos en un procesador Intel de la serie Core en este caso M3 que es un procesador en donde logramos un excelente balance entre el desempeño y el desarrollo de las actividades que tenemos como aplicaciones y el consumo de la batería está perfectamente diseñado para todo lo que tiene que ver con equipos móviles Por otra parte vamos a hablar del Nova Plus que es un teléfono dirigido a un público joven por eso tiene unas excelentes cámaras y una pantalla grande es una pantalla de 5.5 pulgadas en resolución Full HD de tal manera que está diseñado para poder visualizar de una mejor manera los contenidos las cámaras son de 16 megapíxeles la posterior o la principal y la cámara frontal es de 8 megapíxeles estas cámaras funcionan obviamente con una serie de software que hemos incorporado dentro del teléfono para poder sacarles el mejor provecho entonces tenemos cámara profesional grabación en cámara lenta, en cámara rápida y también tenemos otras funcionalidades en la cámara frontal muy asociadas a las funciones de las selfies por ejemplo el maquillaje automático o el reconocimiento de los rostros para activar ciertas funcionalidades de belleza cuando vamos a tomar una selfie